Bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos adelante con esta nueva temporada y bueno, con estos vídeos sencillitos, escuetos, en el cual pues hablamos un poquito, orientamos el error y lo que puede estar sucediendo una vez más, y no nos cansamos de decirlo, recordar que los códigos de avería son orientativos que puede aludir a diferentes problemas no es decir, bueno, ha actuado por sobrecalentamiento la caldera, bueno, pues ya esto resulta que es la bomba que no está circulando pueden ser diferentes averías, ¿vale? pero con estos códigos más o menos ya vamos orientados a saber lo que nos está pasando en la caldera, ¿vale? en este caso, si nos sale el código A40 ¿qué nos está sucediendo en la caldera? bueno, pues puede ser que nos esté fallando el microcontrolador número 2 ¿de qué caldera estamos hablando? bueno, recordamos que estamos hablando de la chafotoeurocondens delta cuando nos sale esto, pues el problema es un error en el microcontrolador número 2, ¿vale? venga, un saludo amigos chao chafotoeuro chafotoeuro chafotoeuro